Ante la cantidad de personas migrando hacia el norte, la población debe estar consciente que el sueño americano no es para todos en la realidad y que los gobiernos deberían desarrollar la industria para que la gente permanezca en sus países, dijo el analista político Roger Guevara. Y constituye una visión deformada de lo que ahora es Estados Unidos, representa un peligro puesto que los centroamericanos, inclusive los nicaragüenses, se ven lanzados por las necesidades personales, económicas, culturales, de persecución política y otras razones para ir atravesando fronteras y tratar de llegar a la frontera mexicana-americana para limosnear la residencia, para limosnear el trabajo, para hacer lo que en su país no hacen y para sentirse ciudadanos de quinta categoría. Es evidente que el problema hay que solucionarlo en el lugar, en cada país y no se trata de fomentar aquellos gobiernos que promueven la inmigración, sino por lo contrario, hacer que los gobiernos desarrollen las industrias, la agricultura, la agricultura, la cultura tradicional, para que la gente permanezca en sus países, se eduque en sus países y le dé brillo a sus países. No se trata de exportar gente para importar remesas, no se trata de engordar los sistemas financieros nacionales que pertenecen a los grupos de poder, no. Se trata de pensar en la gente. Indicó que se deben crear políticas globales que protejan a los ciudadanos. Que protejan a los ciudadanos y que ayuden a los ciudadanos de parte de otros países a que se queden en su país. Por lo tanto, estamos hablando de una acción concertada de países que dicen ser aliados democráticos y amigos y los gobiernos locales. Que se vean obligados a atraer a su población, a darle trabajo, a darle garantías de seguridad económica, política y sobre todo de salud, para que hagan desarrollar su país y no estar esperando que los trabajadores esclavos en otros países envíen dinero para hacer que sus capitales crezcan a través de las instituciones financieras.